Hola pequeños, soy Lola Temprado. Estás en las cosas de la Lola. El vídeo de hoy te enseño a hacer un quemador de incienso, que al mismo tiempo es la casita del ratoncito Pérez. Es una manera divertida de que los niños mantengan su ilusión con este ratoncito Pérez que utiliza la casita para guardar esos dientecillos. Si no tenéis niños, lo podéis hacer simplemente por el placer de quemar incienso y ver cómo por su chimeneilla sale ese hilito de humo que al mismo tiempo os va a perfumar el ambiente. Es decorativo, fácil de hacer y tan sencillo que lo vais a hacer sin ningún tipo de dificultad. ¿Veis cómo por la parte superior va saliendo el incienso quemado, el humito? Y es una manera divertidísima de tener algo tan particular, tanto para los niños como para los adultos. ¿Empezamos? En la elaboración de esta casita del ratoncito Pérez voy a utilizar dos tipos de pasta. La primera es una pasta súper dura, la tenéis hecha en vídeo, os dejaré el enlace para que la veáis. Como os digo es resistente, durísima, económica y facilísima de hacer. Es una pasta de ceniza y os dejaré el enlace para que veáis cómo se hace. Bueno, lo primero que he hecho es poner un poquito de ceniza en la parte de abajo de la mesa y ahora voy a extender con las manos un poco y utilizando un rodillo o un bote de talco o cualquier cilindro que tengáis por ahí por casa, hay que extenderla para sacar la parte de abajo, la parte de la base de la casita. He utilizado una que ya tenía previamente coloreada y ahora para hacer las paredes voy a utilizar la original, la que va sin ningún tipo de color. Pongo una poca de ceniza más y formando así un rulito largo, lo voy a extender para sacar lo que serán las paredes. Utilizando una regla como cortador voy a separar y voy a sacar una tira recta que después voy a enrollar para sacar lo que sería el cilindro que formará el tronco de la casa. Ahora, una vez que está ya formado el círculo, voy a unir las dos partes y con un poquito de cola también voy a juntar este círculo a la parte de la base que he hecho anteriormente o se hace al suelo. Hecho esto y utilizando bien una tijera, un cúter, un cuchillito, cualquier cosa cortante, le vamos a abrir la puerta, que no tiene que ser excesivamente grande, lo suficiente como para que pueda entrar el conito de incienso, porque si se hace muy grande, el humo saldrá por la puerta y por la chimenea. Así que yo se la he hecho así, chiquitita. La segunda pasta que vamos a utilizar es la pasta templar. Está ya previamente coloreada y esta es mucho más lisa, la que hemos utilizado anteriormente. Es una masa muy dura, súper resistente, pero es más rugosa, es más para rústicos. La parte superior de la casa la quiero más lisa, por lo tanto utilizo esta pasta templar. También podéis utilizar la porcelana fría que tengo en un vídeo anterior y otra masa que no lleva cola. Os dejaré el enlace de cada una de ellas abajo en el cajetín de información y vosotros decidís cuál de ellas utilizáis. Pero sí es importante que sea lisita. Bueno, pues les voy a poner un poquito de ceniza también por esta parte para que coja la textura que yo quiero que tenga. Veréis qué efecto más bonito que le hace. Relleno ahora a la casita con papel y ahora os explico por qué. Voy a utilizar media bola de porespan y para que no se hunda para adentro, por eso lo relleno de papel. Ahora le pongo la masa por encima, le doy un poquito de forma y le corto el sobrante. Entonces, utilizando mi alianza presiono sobre un lateral y voy a sacarle un trocito de pasta que es todo lo que me va a servir como hueco de la chimenea, por donde tiene que salir el humo. Utilizando ahora la tapa de un rotulador le voy a hacer toda la superficie así unos redondelitos marcados presionando un poco y esos son los lunaritos que se van a ver luego de blanquito. Corto una tira enrollándola sobre mi dedo, echo un pequeño cilindro y pegándolo ahí formo la chimenea. Y ya tenemos la estructura de la casa. Ahora pasamos a elaborar los complementos. Corto unas tiras y hago una valla. Con varios palitos voy superponiendo y pegando con un poquito de cola. Y para hacerle una forma así, medio circular, le voy a utilizar la otra media bola que me quedó de hacer el techito de la casa para que quede medio redondita y la dejo sacar. Ahora, también está seca ya la parte esta superior, por lo tanto le quito la bola y eso se me queda en hueco. ¿Veis? Ha quedado la formita totalmente redonda y completamente dura. Y ahora tengo que pegarlo a la parte de las paredes de la casa. Para evitar que haya ningún tipo de hueco donde se pueda salir el humito, le pongo un poco de cola y ahora haciendo un churrito con la misma masa templada, esta teñida que tengo y que he hecho en la parte superior, le voy a poner así a todo alrededor. Y estando tecnita como va a estar, le pongo un poco de cola, y ahora presiono la parte de arriba con la de abajo y se me va a quedar totalmente pegada y sin hueco. Inclino un poquito hacia atrás para que quede la puerta más visible. Y utilizando un pincel, un palito, cualquier cosa o el mismo dedo, voy alisando para asegurarme de que queda perfecta. También le he puesto la valla y ahora ya solo me queda que ponerle el ratoncito Pérez una vez que haya barnizado la casita. Bueno, el ratoncito Pérez está barnizado, pues ya solo queda que ponerle el ratoncito Pérez. Os haré un cortito de vídeo de cómo es que no lleva cola, que es muy mordeable y se trabaja fenomenal. Mezclando un verde botella con un poquito de verde más claro, le voy a dar a todo lo que sería el suelo, que quedará por partes así en este verde, y en partes lo voy a oscurecer con un poco de marrón. Una chapita de lata de refresco le voy a poner el conito. Podéis dejar la plaquita dentro y con una pinza o con una tijerita coger el conito. La valla la voy a pintar mezclando marrón con un poquito de color calabaza. Si no tenéis calabaza la podéis mezclar con un poco de amarillo. El siguiente paso es pintarle todos los lunaritos de blanco. Para darle el efecto de cerámica yo le voy a dar un barniz de alto brillo cerámico, pero también podéis utilizar un esmalte de uñas transparente. Yo le voy a dar una sola capa porque es bastante cubriente. El ratoncillo Pérez, os haré un cortito de vídeo para enseñaros a hacerlo, lo hago con una masa que no lleva cola, que es muy mordeable y se trabaja fenomenal. Termino de darle ya el barniz y lo dejo sacar completamente antes de haceros la presentación. Ya tiene el ratoncillo aquí colocado, lo he puesto en un lateral con su dientecillo en la mano y sobre una chapita de lata de refresco le voy a poner el conito encendido para meterlo dentro porque el cono no se puede poner directamente sobre la pasta. Podéis dejar la plaquita dentro y con una pinza o con una tijerita mismo meter el conito prendido. Bueno y aquí veis como está saliendo el humo por la chimenea, aromatizando, decorando y haciendo las delicias de los chiquininos cuando vean ese ratoncillo con su dientito en la mano. ¿Que no tenéis chiquillos? Da igual. Con o sin ratoncitos, este quemador de incienso va a quedar decorativo allá donde lo pongáis. Espero que el vídeo os haya gustado, si ha sido así os pido por favor que lo compartáis, me haríais muy feliz si me ayudáis a difundirlo. Gracias por estar, déjame tus comentarios abajo y suscríbete al canal si no lo has hecho, así podrás recibir las novedades de todos y cada uno de los vídeos que vaya subiendo. Os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.